Estoy con los chicos de Coverheads que van a hacer una canción que a mí me encanta que se llama Rebel Yell del genial Billy Idol I believe this, I believe I believe Vamos a ver Solía estar en una ruta sin fin Pero un milagro es porque estoy aquí Fui bendecido para sobrevivir Pasan los años y aún no caí Sigo saliendo Sigo roqueando Y no me siento un hombre solitario El día a día El tiempo se acaba Fui como un toto Y no guardé nada I believe In my records Creo en un mundo mejor para los dos A vivir en mi records Creo en un mundo mejor para los dos Llevo tanto a dos Un hombre en mi alma Siempre creí que cuidaría mi espalda Si soy capaz de perdonar No hablas razón para perfear Sigo aquí en una ruta sin fin Pero un milagro es porque estoy aquí Fui bendecido para sobrevivir Ya están los años y aún no caí Ojo de I believe En my records Creo en un mundo mejor para los dos Creo en un mundo mejor para los dos ¡Oh, oh, oh, oh! I believe en miracles Creo en un mundo mejor para los dos ¡Bravo! Gracias, gracias Con armonías ahí